La guerra son que son ellos la tierra, andando con los huesos de su... Un 14 de marzo en la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. Un 14 de marzo de 1933, el diario El Comercio de Lima anticipaba que Bolivia rechazaría las tratativas de Argentina, Brasil y Chile, para detener la guerra entre Paraguay y Bolivia. La noticia argumentaba que Bolivia no confiaba en uno de los mediadores. Sin aclarar si se refería a Chile o Argentina. Pero era fácil deducir que aludía a la República Argentina, considerando intereses que salpicaban al mismo Agustín Justo. La opinión pública limeña seguía con vivo interés los sucesos, al punto que las grandes tiendas de Lima exhibían en sus vidrieras mapas del territorio disputado, con las posiciones de los ejércitos, para llamar la atención de los transeúntes. Dos días más tarde, el 16 de marzo de 1933, la Nación de Buenos Aires informaba que en Asunción se daba a conocer un telegrama revelando que Chile autorizó el paso de armamentos adquiridos por Bolivia a través del puerto de Arica. La diplomacia chilena argumentaba que no existía formal declaración de guerra y, por lo tanto, no podía intervenir en ese tráfico. El Congreso de Paraguay ya había autorizado al presidente Eusebio Ayala a declarar la guerra, pero este vacilaría dos meses más para formalizarla y forzar la neutralidad chilena. Gracias por ver el video.